Chuchuá, 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 guá, guá, guá. ¡Hola chicos! Los payasos, los superhéroes y todos los amigos y compañeros. Tengo un super libro de magia que ¿cuándo yo lo abro? Vosotros conmigo vais a ayudarle a colorear. ¿Qué habréis dicho? ¡Gloria! Todos juntos. ¡Una, dos, tres! ¿Cuáles son mis palabras mágicas para rellenar este super libro de aquí? ¡Echame polvos mágicos! ¡Seguro que todos estarán conmigo! ¡Chorizo! ¡Sarchi! A ver, a ver chicos, ojalá funcione. ¡Mío! ¡Claro! ¡Madre mía! ¿Qué es eso? Tendríamos que decir, nuestras palabras mágicas están... A ver chicos, ojalá ahora funcione. ¡Ojalá ahora funcione! ¡Vaya! ¡No vamos a ir a que lo coloreásemos! A ver, ¿de qué color te gustan los animales? ¡A mí el tigre me gustan sus rayas negras! ¡El elefante me encanta! ¡A ver, y a todas juntas chicos! ¡Ahora hay que concentrarnos mucho! ¡Un montón de polvos mágicos que tengamos por todas partes! ¡Por todas partes! ¡Y los dos puntas chicos! ¡Una, dos y tres! ¡Dios mío chicos! ¡Dios mío chicos! ¡Ojalá funcione! ¡Mi problema libro! ¡El león verde! ¡El león naranja! ¡Hola chicos! ¡Sois unos super magos! ¿Qué habrá pasado con todos esos animales? Porque para el siguiente truco... ¡El truco tan divertido! ¡Una, dos! ¡Vuestro super payasa pitiquina y la animación es ahí! ¡Gracias! 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 Gracias.